¡Hola mis consentidos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal El día de hoy estoy a modo corazón Así, a modo corazoncito Mi blusita tiene corazones, mis gafas tienen corazones Que al mismo me las saco Y aquí cargo un collarcito que tiene corazones No, no es de mi árbol de navidad No, no lo es Pero pues, quería entrar en modo del amor Sí, del amor Porque vamos a estar trayendo junto con mi team consentida El tag de San Valentín Que supuestamente nosotras acabamos de crear Así andamos nosotras de creativa Yo sé, se está reflejando el aro de luz Entonces voy a ponerme mis gafitas aquí arriba Este maquillaje ya creo que Este maquillaje que es mi propuesta de San Valentín Lo verán en el transcurso de la semana Ok, estamos trayendo este tag de San Valentín El tag compone de 15 preguntas pensadas en el día del amor y la amistad Y yo estuve buscando en la plataforma Si había un tag de San Valentín Y encontré un tag del amor Pero no, un tag de San Valentín Entonces las cuatro nos pusimos Busa Caperuza a tratar de encontrar unas preguntas Que vengan buenas para este tag Así que vamos a estar trayendo el tag de San Valentín Y como ya vieron ustedes tanto en la intro y como les acabo de decir Esta es una colaboración con mi team consentida Élite Así que si quieren saber que van ellas a contestar Después de ver este video tienen que irse al canal de ellas Entonces, dicho esto Comencemos con estas preguntas del tag de San Valentín Ok, la primera pregunta dice ¿Cuántos novios has tenido? Así como para llamar Yo digo que la palabra novios son esos chicos que llegaron a tu vida Y fueron serios Al punto de presentárselos a tu mamá, a tu familia y así Entonces, si es por ahí donde va la pregunta Creo que solamente he tenido tres novios serios en mi vida Que haya por ejemplo conocido a mi mamá y a mi hermano Solamente tuvo tres Pero un novio El más serio de todos que se lo presenté Incluso a mi familia que lo llevé allá a Machal A conocer a mi familia y todo eso Ese fue mi actual esposo Entonces, la respuesta es tres Pero el más más serio de todos es mi querido manager Pepe, amigo, esposo Mi querido esposo y padre de mis hijos La segunda pregunta es ¿Cuándo fue tu primer beso? Mi primer beso así como que de amor O de crush o de no sé qué Que fue a los nueve añitos, nueve, diez añitos Y fue justamente también en la ciudad de Machal En un tiempo que yo estuve viviendo ahí Por desgracia, muy poquito tiempo Y ahí conocí un chico que tan bello él Tan lindo él Y al ver yo mi primer besito Nunca lo olvidaré Fíjense porque Por desgracia él ya no se encuentra en este mundo En paz descanse Pero era una persona llena, llena de luz Y entonces él fue el que me dio pues mi primer besito La tercera pregunta dice ¿Chocolates o flores? Para mí, chocolates No sé El chocolate me encanta tanto Que entre que me regalen un ramo de flores Y entre que me regalen un corazoncito lleno de chocolates Yo me voy por los chocolates Me gustan más Más si tienen alguna nuez adentro Cositas así Yo me iría por los chocolates La cuarta pregunta dice ¿Cita casual o elegante? Casual Me gusta más casual No sé Soy más yo Yo no soy tan elegantiosa Yo soy más de Yo no soy tanto de tacones Yo soy más de sneaker Entonces creo que si me hacen esa pregunta Soy cita casual La quinta pregunta dice ¿Sexy, romántica o ambas? Ambas Ambas Una combinación de los dos Se puede empezar románticamente Y se puede terminar siendo sexy Entonces Ambas Ambas En eso sí Yo no podría escoger ninguna de las dos Una combinación de las dos Sería perfecto Tanto para mí Como para mi esposo Conociendo los gustos de él Sería Ok Ok La sexta pregunta dice ¿Cuál fue tu mejor regalo O sorpresa para el día de San Valentín? Me recuerdo como hace Cuatro o cinco años Bueno mi esposo Mi esposo y yo Les voy a ser sinceras No es que nos preguntamos ¿Qué regalos queremos para San Valentín? Es más casi no nos damos regalos Para San Valentín Les voy a decir por qué Casi que recién pasa navidad Casi que recién pasa el cumpleaños De mi hijo Harry Que cumple el 19 de enero Y el cumpleaños de Joseph Es el 11 de febrero Entonces estamos así como que Como que gastados Ah y nuestro aniversario de boda Es el 5 de enero Entonces desde hace mucho tiempo Nosotros hemos decidido No darnos regalos en San Valentín Y al final del día Nosotros no necesitamos Una fecha especial Para darnos regalos Durante el año Nos estamos dando detallitos Y así Pero recuerdo una vez Que mi esposo me llegó Con una sorpresita De uno de mis perfumes favoritos Que es este que está aquí De Calvin Klein Yo no esperaba regalos Pero yo también le tenía Algunos chocolatitos Que sé que a él le gustan Para regalárselos Y él me llegó con ese Con ese perfume Y yo le digo Pero es que yo no te Quedamos en no darnos Nada Y dice no Pero yo sé que te gusta Este perfume Y te quise dar Este detallito Les digo una cosa Mi esposo y yo Durante el año Nos damos pequeños detalles No necesariamente Que sea Cumpleaños San Valentín O Navidad Nosotros siempre Nos estamos dando detallitos Sea pequeñito Un caramelito Que sabe que él me gusta O que yo sé que le gusta Nosotros nos estamos dando Son No sé Para nosotros Para Pepe Y para mí Creo que todo el año Es San Valentín Todo el año Nos estamos diciendo Que nos queremos Que nos amamos Creo que no ha pasado Un día De nuestro matrimonio Que no nos hayamos dicho Te amo Siempre Eso es algo bonito Entonces Eso es lo que me gusta Pero sí Para responder la pregunta Esa fue una de las sorpresas Que mejor me dio Mi esposo Para San Valentín Ok La séptima pregunta Dice ¿Cómo fue la cita más bonita Que has tenido O que tú has preparado? Fíjense que nunca he tenido Una cita así Este Para San Valentín Y con Tal vez con un anterior novio Nos encontramos Y nos fuimos a comer Y la pasamos bonito Y con mi esposo actual Creo que lo más La cita más bonita Que he tenido con él Con San Valentín Es poner una película Y acostarnos en el mueble Comiendo unos chapaletitos Entonces así es ¿No? Es que lo que pasa Es que mi esposo Y yo somos muy caseros Muy Muy caseros Ocho ¿Qué evitarías comer En una primera cita? Pescado Marisco Pescado Porque yo no sé Esto ya es mi Pues muy yo El pescado El marisco Tiene Te deja un Aliento bastante fuerte Entonces como que Yo evitaría comer eso En una cita De San Valentín Y si fuera alérgica A algo En definitiva No comería algo Al que fuera alérgica Porque voy a terminar Es en el hospital En vez de estar Celebrando pues San Valentín Quien sabe Por allá Pues no Pero si la pregunta Es para mí Yo no comería pescado En mi primera cita En una cita De San Valentín Que le voy a dar un beso Y que me salga pescado Ya Esa es como le digo Cuestiones mías Y hay ideas locas mías Nueve ¿Cuál fue la declaración Más bonita De amor Que te han hecho? La declaración Que me hizo mi esposo Me encantó Porque fue como A la antigüita De si quieres ser mi novia Y me gustó Porque fue muy Muy Él fue muy romántico Para pedirme Que seamos novios Y yo no lo considero Era el hombre más romántico Del mundo Fíjense Pero Él me dijo Me dijo cosas bonitas Porque él fue en un viaje Que estuvo Este En Ecuador Él ya vivía aquí En los Estados Unidos Y me dijo Cuando yo vine A pasear aquí A Guayaquil A visitar a mi familia Nunca pensé Encontrarme La mujer De mi vida Y yo dije ¿Qué está pasando aquí? Porque nosotros Hasta ese momento Éramos amigos Y me dice ¿Será que va a hablar De mí? ¿O qué? ¿Cómo es la cosa? Me dijo Y la acabo De encontrar Y esa eres tú Y me gustaría Preguntarte Si quieres ser Si quieres ser Mi novia Y yo Te hizo Piedopilismo Entonces fue Una de las declaraciones Más Pero más bonitas De amor Será porque Es que todavía Amo a ese hombre Es que ese hombre Yo lo adoro Y es mi manager Como uno amarro Entonces para mí Esa fue la declaración De amor más bonita Que estuve En toda mi vida La pregunta Número 10 Dice ¿Quién tomó La iniciativa En tu relación Actual? Mi esposo Este Pepe Fue el que tomó La iniciativa Porque yo estaba Muy muy temorosa De iniciar Otra relación O de iniciar En sí Una relación Yo ya había pasado Por algo Por dos decepciones Amorosas grandes Casi tres Con lo del padre De mi hijo Que entonces Yo estaba como Que no creyendo En el amor Y estaba muy escéptica Así como que Mírame y no me toque Entonces A él le tocó Tomar la iniciativa Y le funcionó Muy bien Porque ya Miren Cuántos años De casados Llevamos En total 14 años De casados Número 11 Y este es Muy interesante ¿Algún Exnovio Te suplicó Para volver? Sí Sí Me suplicaron Dos exnovios Para volver Pero Cuando yo Había terminado Estas relaciones Ya les había dado Algunas oportunidades Entonces Si no Si no Tomaron Esas otras oportunidades Ya porque Van a querer Volver después No, no, no De lo que se desea No se recoge Los hombres No son Reciclaje Entonces No Sí me pidieron Para volver Pero yo Ya habían pasado Demasiadas oportunidades Que no aprovecharon Entonces dije Esas pulgas No brincarán más En mi petate Y no los hace La número 12 Dice Tu novio Slash Esposo Se olvidó De San Valentín No Nunca nos hemos olvidado De San Valentín Algún novio Anteriormente Tampoco se olvidó De mi San Valentín No Pero mi esposa Y yo como le digo No nos damos regalos En especial Pero tampoco Nos olvidamos De decir Feliz día De San Valentín Yo regalarle Un chocolatito El regalarme Un maní Que saben Que me gustan Los maní Y así Pero en realidad Como el hombre Más importante De mi vida Es mi Pepe Mi manager Pues la pregunta La respondo Según mi relación Con él Y no Nunca nos Ni él se ha olvidado Ni yo tampoco Ahora Lo que si nos hemos olvidado Es de nuestro aniversario De boda En los dos últimos años Más yo Porque como Los dos últimos años Ha estado Mi hijo aquí Y no lo tengo Durante todo el año Entonces yo ando Concentrada en mi hijo Y mi hijo Y mi hijo Que se nos pasó El año El año pasado Se nos pasó A los dos Nuestro aniversario De boda Y este año Se me pasó A mí Y él me sorprendió Con unos chocolates Y yo Que vergüenza Pero es que yo andaba Así en modo mamá La número 13 Dice Has dado una sorpresa Sexy en San Valentín No Fallé Fallé como San Valentín Day No yo nunca he dado Una sorpresa Para San Valentín Por eso vamos a tener Que corregirlo Muy pronto Muy muy pronto La número 14 Dice ¿Cómo sería Tu cita perfecta? Ay mi cita perfecta De San Valentín Es una película Acostados en el mueble Porque pues acá Es época de frío Para esa época Acostados en el mueble Es abrigadito Con una Con unos potcars Con unos canguiles O con unos plátanos Esa es para mí Mi cita perfecta Es que les repito Yo creo que se los dije Esto hace unos días En un en vivo Mi esposa y yo Somos las personas Más caseras del mundo Nosotros disfrutamos Estar en casa Disfrutar en casa Disfrutar a nuestro hijo Entonces como que La cita perfecta De nosotros Es justamente Estar en casa Junto con nuestro Pequeño Joseph Disfrutarlo Entonces creo que En esto si pienso Hacia el 100% También que le gustaría A él Es eso En casita Con un vinito Una cervecita Viendo una película Picando plátano O chips Y cosas así Entonces esa sería Nuestra cita Y la número 15 Dice ¿Considera San Valentín Un día especial Para demostrar el amor? Sí y no Es un día como El pretexto Para demostrar el amor El pretexto Para darse un regalo Pero no No debería ser Ese el único día especial Para demostrar el amor El día especial Para demostrar el amor Debe ser Los 365 días del año Porque el amor Es como una plantita La cual si tú No la riegas Se te va a marchitar Entonces Entonces para mí El demostrar amor No hay que esperar El 14 de febrero No hay que esperar Tu cumpleaños Para dar un regalito Ni navidad Para dar un regalito Es todo En los días del año Voy a le repito Creo que ya se los dije Durante este video Mi esposo y yo Solamente si hemos estado Peleando Nos hemos dicho Que nos amamos Porque no nos hablamos Pero de ahí Todos los días Nos decimos que nos amamos Él me llama Siempre al mediodía Me dice Mami te amo O mami I love you Papi I love you Es que todos los días Hay que decirse Si amo Entonces En lo personal Tal vez Digamos que el día San Valentín Es como un día De pretexto Para dar un regalo Y todo eso Pero debería ser Todo el año Que tú debas Demostrar el amor Y que no necesites Una fecha especial Para darle un cariñito Un detallito A tu pareja Porque El amor se tiene que regar Como una plantita Así Para que se mantenga Frondosa Llena de vida Tienes que regar Esa plantita Y de la misma manera Tienes que regar El amor de tu pareja De tu matrimonio Con pequeños detalles Sorprendiéndolo No necesariamente Un regalo caro Por ejemplo Yo cuando sé Ir al gym Y entro a la tienda china Yo sé que a mi esposo Le gusta unos dulces De tamarindo Se los traigo Él tiene una mesita Al lado del mueble De la sala Que tiene puertita Y a veces le digo Ahí te espero Una sorpresa Él la abre Y encuentra ciertas cositas Y lo mismo hace Él a veces Él sube Al cuarto Porque es que Su cueva es en la sala Y yo estoy en el cuarto En las tardes Y él sube Mami Y me trae mi maní Entonces es así Nosotros siempre Nos estamos dando De pequeñas muestras De cariño Y para mi La pregunta 15 Tal vez sea como un día Para pretexto Para dar un regalo Pero Debería ser Los 365 días del año El momento especial Para demostrarlo Pero bueno Mis consentidos Esas fueron Las 15 respuestas Y mis 15 preguntas A este tag De San Valentín Vamos a ver Si algunas de las respuestas Coincidimos ustedes y yo Y quisiera ver Si interactúan conmigo Y también hacen el tag De San Valentín Aquí abajito En los comentarios Pero llegó la hora interesante Llegó el momento interesante Que es de etiquetar Algunas compañeras de YouTube Para que hagan este tag Vamos a ver Vamos a ver Quién se atreve A hacer el tag De San Valentín La primera Que voy a etiquetar Es a la hermosísima Rosy McMichael No sé por qué Tengo Tengo que Que se yo Tengo Tengo la curiosidad De saber Qué es lo que Ella nos va a responder La segunda Que voy a etiquetar Es a alguien Que yo adoro muchísimo Que es mi adoradísima Comadre Maquisienta Ustedes saben Que yo adoro A Maquisienta No paro de nombrarla La quiero Y también tengo curiosidad De saber Qué ella va a contestar La tercera Que voy a etiquetar Es a una Coquetona Y también Tengo curiosidad Porque ella es bien Coquetona Y ella es Yami Ledoll Vamos a ver A ver si la Coquetona Hace este tag Porque tengo curiosidad De ver Qué nos cuenta La coquetona Y pues Estas son las Tres hermosísimas Que voy a etiquetar Entonces Rosy McMichael Maquisienta Y Yami Ledoll Así que Vayan a dejarle En sus redes sociales De que La consentida De chismosita La chismo consentida La ha etiquetado En este tag Así que Les dejo Esa tarea A ustedes De que les vayan A decir Que les acabo De etiquetar En este tag De San Valentín Vamos a ver Si ellas Se animan A hacer Este bonito Tag Que Nosotras Inventamos Junto con El consentida Élite Pero bueno Eso ha sido Todo por el video De hoy Si te gustó Regálame Dedito arriba Pero sobre todo Compártelo En tus redes sociales Favoritas De esta forma Yo me doy a conocer Y esta comunidad De mis consentidos Sigue creciendo Ya que estamos Hablando de redes sociales No, 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 no No te vayas Olvidar ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre Del canal Pues Marija Coman Y no te olvides Que al momento Tenemos un gran Gran sorteo En el canal Con 4 ganadores Este sorteo Es totalmente internacional Donde quiera Que tú estés Puedes participar Que si resulta Ser uno de los afortunados Ganadores Te va a llegar Tu premio Y estamos A cuantos Díitas De cerrar el sorteo Así que Aún tienes tiempo De participar Por aquí arriba Te dejo el link O si no Abajito En la cajita De descripción Pero por lo pronto Yo me despido De ti No te olvides Suscribirte Dándole click A la bolita De aquí abajito Y aquí A la de Dr. Felín A mi último Vídeo de belleza Y tampoco te olvides De ir activando La campanita De notificaciones Para que YouTube Te anuncie Cada vez que tenemos Vídeo nuevo Y yo me despido De ti Deciéndote Todo pero todo Pero todo Dito Lo mejor del mundo Pero conmigo Hasta el siguiente Vídeo Y un beso Muy pero muy grande Bye mis consentidos Vídeo de belleza